A mi lado Tú has caminado Y nunca me has abandonado En lo dulce y en lo amargo Ahí estás tú Cuando más te he necesitado Tu abrazo nunca ha faltado Con tu amor Con tu fuerza Y tu mano Me has rescatado Gracias por mi vida Gracias por todo lo que me das Te doy gracias por tu amor Gracias cada día Gracias por tu cruz Que me salvó Te doy gracias Por siempre Dios Tu palabra me has sostenido Y conmigo has insistido Mi camino ha florecido Solo por ti Solo por ti Solo por ti Gracias por mi vida Gracias por todo lo que me das Te doy gracias Por tu amor Gracias cada día Gracias por tu cruz Gracias por tu cruz Que me salvó Te doy gracias Por siempre Dios No existen palabras Ni forma de pagarte Solo puedo entregarte Mi corazón Gracias por mi vida Gracias por todo lo que me das Te doy gracias por tu amor Gracias cada día Gracias por tu cruz Gracias por tu cruz Que me salvó Te doy gracias Por siempre Dios Gracias por tu cruz 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 Gracias por tu cruz